Sí, lo he vuelto a hacer. ¿Confirmamos que soy un culo inquieto? Confirmadísimo. ¿Tengo solución? Nope. Hola, hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a mi canal. Y sí, he vuelto a cambiar de fondo. Todo tiene una explicación, así que por favor no me juzguen y ténganme paciencia. Hay una simple y sencilla razón. Si no hago pruebas, no mejoro. Entonces lo que estoy haciendo es justamente eso, probando distintos lugares de mi casa para mejorar la calidad de los videos, mejorar la iluminación y todo eso. Estoy haciendo una serie de pruebas, espero que me tengan paciencia y que no les importe mucho estos cambios porque sí, es verdad, he cambiado tres veces de fondo ya, pero es que no me puedo quedar quieta. Si algo no me convence, tengo que hacer algún cambio para remediarlo. Pero bueno, el día de hoy no estamos acá para hablar de los cambios. ¿Qué es eso? ¿Es un avión? ¿Es un pájaro? ¿Es Superman? No, es el podio de mis bases favoritas. Así que sin hacer la intro muy larga, les recuerdo como siempre que todo lo que mencioné en este video va a estar linkeado acá abajo en la cajita de información por si les creo ansia viva y quieren ir a bichear algo, tengan todos los enlaces directos acá abajo. Y como también siempre les recuerdo, les voy a estar dejando el enlace directo a mi perfil de Instagram también acá abajo por si también tienen ganas de seguirme por ahí. Y ahora sí que sí, me callo la boca y vamos a comenzar con mi top 10 de bases favoritísimas. Si querés saber cuáles son, quédate ahí porque comenzamos. Muy bien gente, vamos a comenzar con mi top 10 de bases favoritas. Y bueno gente, me paso para acá para decirles una cosita así rapidito y los dejo con el video. Van a notar que en las primeras tres bases la cámara está un pelín desenfocada. No me di cuenta porque al no llevar las gafas y no ver de lejos, a pesar de que yo miraba el visor no me estaba dando cuenta de que estaba grabando un pelín desenfocada. Porque a veces mi cámara hace eso, le da por no enfocar, aunque yo la enfoque no sé, se enoja conmigo porque le doy mucha caña y dice pues ahora no te enfoco y así queda la cosa. Entonces al no darme cuenta, pues nada, las primeras tres bases que van a ver van a notar que la imagen está un pelín desenfocada. Después a partir de la cuarta base ya la imagen se estabiliza, está todo mejor, todo más enfocado y más nítido. Y nada, la verdad que quise grabar este clip así rapidito para comentarles esto por si se estaban preguntando de qué pasaba o lo que sea para que lo tengan en claro. Y también para que sepan de que no todo el video va a estar desenfocado. Porque si no, en realidad directamente no lo subiría, agarraría, lo volvería a grabar y me aseguraría de que todos tuvieran perfectas condiciones. No voy a subir un video que esté absolutamente toda la imagen desenfocada. Así que nada, aclarado y dicho esto, ahora sí los dejo con el video. Y también decirles que el orden en el cual yo saque las bases y las mencioné no significa que la primera me guste más y la décima me guste menos. Voy a ir sacando sin ningún tipo de orden, así como salga, y todas me gustan por igual, ¿vale? Para que ustedes sepan que no hay un 1, 2, 3, no, sino que todas me gustan igual. Y la primera que voy a mostrarles es esta de Bed & Wild. Es la Forofocus Foundation Dewy. Esta es la versión luminosa porque la primera base que sacaron de esta gama, de la Forofocus, es una base mate con un acabado de mate natural. Yo también la tengo a esa, pero cuando sacaron esta en versión dewy, luminosa, hidratante, quise probarla porque la verdad que la otra, a pesar de ser con un acabado mate natural, me gusta mucho porque no me reseca. Entonces tenía muchas ganas de probar esta a ver qué tal. Y me encanta, gente. No es una base excesivamente jugosa, tipo pollo frito. No, ni mucho menos. Pero te deja un cierto glow natural muy bonito. No me reseca la piel y es como que me deja la piel súper lisita, como sin textura, no sé, una belleza de base. Tiene una cobertura bastante aceptable. No es una cobertura alta, pero yo diría que es de ligera a media y se puede modular muy bien. El tono que yo tengo es Golden Beige, pero este tono me equivoqué a la hora de comprarlo. Me queda un poco oscuro. Entonces no se fíen mucho de eso porque esta base tengo que aclararla con un aclarador que tenga una base blanca porque sí, me queda un pelín oscurita. Tiene muy buena duración, no se te va a parches. Lo único malo que puedo llegar a decir es que el aplicador es tipo así, con esta paletita que es una caca, por decirlo así. No me gusta para nada el aplicador que tiene. A mí dame un pump y estoy totalmente feliz. Pero bueno, sacando el tema del aplicador, la fórmula de base me gusta mucho. Es muy ligera, no acartona y deja ese cierto glow natural que me gusta un montón. Continúo con mi segunda base y en este caso, obviamente esta tenía que estar el día de hoy en este video. Es la True Skin de Catrice. Yo la utilizo en el tono 030 Neutral Sun. Esta base, me han oído hablar de ella millones de veces en el canal. Siempre la recomiendo. Es más, creo que ya deben estar cansados de que yo hable de esta base. Es una maravilla. Desde el momento en que salió a la venta, la compré, la probé, me encantó. Y de hecho, tengo un repuesto de esta base en este mismo tono. Porque, como ustedes saben, Catrice y Essence tienen la manía de descatalogar sus productos y no quiero quedarme sin esta base. Es una base con una cobertura muy, muy buena. De media a alta, diría yo, porque cubre excelente cualquier imperfección que tengas. No es jugosa, aunque acá dice que es una base hidratante. Tiene ácido hialurónico y es de larga duración. No es pollo frito el acabado. Más bien es lo mismo, un mate natural con un cierto glow muy bonito. Pero eso, es hidratante. Me gusta mucho porque no me reseca la piel. Aguanta excelente el paso de las horas. A mí me aguanta muy bien. Igualmente tengan en cuenta que yo tengo la piel seca. A mí las bases me suelen aguantar muy bien. No me voy a esplayar mucho en esta base. Ya les dije y les repetí un montón de veces de que me encanta, de que es mi favorita. Y sé que hay un amor-odio con esta base. He escuchado a gente que la ama. He escuchado a gente que la odia. Porque dicen que le resecan, que le acartona. No sé, yo hablo sobre mi piel, sobre mis necesidades. Y también en el punto de vista de mis gustos y de mi experiencia. A mí me encanta, la súper recomiendo. Es una muy buena base. Y es que yo no paro de usarla, de verdad. Es muy, muy bonita esta base, cómo queda en la piel. Continúo con la tercera base. Y en este caso voy a recomendar esta de Vivian Sabot. La vieron hace poco en un video que la utilicé para mi rutina de piel seca. Si no me equivoco. Tengo ese video, se lo voy a estar dejando por acá abajo en la cajita de descripción o por la i. Es la Cabaret Premier. Yo la tengo en el tono 02. Y me gusta muchísimo esta base porque es hidratante. Deja un glow en la piel tan bonito. Tiene una textura que cuando la pones en la mano es densa, pero a la vez que la aplicas en el rostro es muy ligera. No la sentís pesada. Tampoco sentís que tenés nada en la cara. Es muy bonita esta base. Deja un brillo, un glow muy, muy favorecedor. No va a resecar, no va a cartonar, ni se va a meter por lugares extraños del rostro. La cobertura eso sí es bastante ligera, no va a cubrir imperfecciones, ni manchas, ni nada de eso. Deja un acabado natural precioso y es muy ligera. Esta base es de verdad una fantasía. Lo único malo que puedo llegar a decir es que trae 25 mililitros, trae 5 mililitros menos que una base convencional. Pero bueno, tiene su aplicador, su pump, que eso también se agradece. Y es muy baratita, no sé si llega a los 7 euros esta base. Así que nada, esta de Vivian Savo, si la quieren ver en acción, les dejo ese video donde yo me maquillo con mi rutina para una piel seca. Utilizo esta base y pueden ver lo bonita que queda. La siguiente base que estoy sacando por acá es esta de The Body Shop. Es la Fresh Nude Foundation. Yo la tengo en el tono Bora Bora Tiare 012. Es una base hidratante, o sea que para pieles secas viene fenomenal. Incluso mixta, si matificamos la zona T. Deja un glow en la piel fascinante. De verdad, deja la piel súper bonita con un glow no pollo frito, pero tampoco natural. Es un glow que está ahí en el medio, muy bonito. No acartona, no me resalta toda la zona mía problemática del rostro que saben que es esta alrededor de la boca, la barbilla. A mí se me suele acartonar mucho ahí las bases que me resecan. Esta no lo hace. Tiene una textura súper, súper ligera. Te la pones en la mano y empieza a caer enseguida. O sea que es fenomenal porque no sentís nada que llevas puesto en la piel. Es súper cómoda de llevar. De hecho, es la base que tengo hoy puesta y ahora mismo yo no siento que tengo absolutamente nada. Es muy, muy cómoda. Te olvidas completamente que tenés algo en la piel con esta base de lo ligera que es. Eso sí, la cobertura no es muy alta. Más bien tiene una cobertura bastante bajita. Así que bueno, tengan en cuenta eso. Pero es una fantasía. Esta base a mí me encanta. Vale alrededor de unos 20 o 22 euros. No es una base muy, muy low cost. Pero vale la pena. Queda tan preciosa en la piel que a mí de verdad no me importaría pagar lo que vale. Tampoco es muy cara. Trae 30 mililitros como cualquier base convencional. También trae su aplicador. Cosa que se agradece un montón. Lo único malo es que el envase es de cristal. Para las que somos patosas como yo. Bueno, hay que tener un poquito más de cuidado porque si se cae quizás se puede llegar a romper. No lo sé. A mí nunca se me cayó. Muy recomendable esta base. Me encanta. Deja una piel súper bonita. Continúo con mi quinta base favoritísima. Y en este caso les traigo algo muy, muy low cost y muy bueno también. Y estoy hablando de esta base de Technique. Es la Pro Finish Serum Foundation. Yo la tengo en el tono porcelain. Y esta base es una maravilla. Es la primera base que yo probé de Technique. Y no sé también si es la primera base que ellos sacaron a la venta. No es algo nuevo. Esta base lleva bastantes años en el mercado. Pero yo cuando la probé quedé flipando. Como su propio nombre lo indica Serum Foundation. Es una base con esa textura serum muy ligera. Muy hidratante que deja un cierto globo en la piel preciosísimo. Súper cómoda de llevar. No sentís que tenés nada en la piel porque es extremadamente ligera. Cuando la pones en la mano empieza a caer también. Es muy líquida. Eso sí, como siempre digo, la cobertura no es la mejor. Al tener esta textura así en serum tiene una cobertura un poco, bueno, bastante bajita diría yo. Pero a mí me encanta cómo queda en la piel. Te la deja súper bonita, súper lisita. Parece que es tu piel sana, que no tenés nada de maquillaje puesto. Es una base que para mí la recomiendo más para pieles secas y mixtas. Grasas, no lo sé. Bueno, como todas las bases que voy a estar mostrando el día de hoy. Como yo tengo la piel seca, la mayoría van a estar recomendadas obviamente para pieles secas. No utilizo bases que sean mate ni pesadas en la piel porque me resecan aún más. Y esta tiene una duración muy buena. Aguanta excelente el paso de las horas. Se va de una manera muy sutil. No te deja parches en la piel. Y lo mejor de todo es que trae 35 mililitros. Trae 5 mililitros más que una base convencional. O sea que por el precio que tiene, que encima trae más cantidad y es de excelente calidad, no se le puede pedir más a esta base. También trae pump, cosa que se agradece un montón. Bueno. Y bueno, vuelvo a lo mismo. Lo único malo que puedo llegar a decir es que el envase es de cristal y se puede romper si se cae. Pero bueno, si tenemos cuidado, esta base vale muchísimo la pena por la calidad que tiene y también por el precio tan low cost. Continúo con mi top 10 de bases favoritas. Y la próxima que saco por acá es esta de Makeup Revolution. Es la Conceal and Hydrate. Yo la tengo en el tono F5.7. Y esta base es también una fantasía. Como todas las que voy a estar nombrando el día de hoy porque son mis bases favoritas. No voy a estar diciendo nada malo de ellas. Así que me van a estar escuchando repetir fantasía, bonita, me encanta, la amo. Pero bueno, es lo que tiene un video de favoritos. Esta base, como su propia palabra indica, es una base hidratante. Deja un globo en la piel increíble. O sea, esta sí que es pollo frito. De verdad les digo, para pieles secas viene fenomenal. A mí me encanta. No me reseca, no acartona, no se me mete por las líneas de expresión. Tiene una textura bastante ligera. Y lo que me sorprendió de esta base es la cobertura. Tiene una cobertura muy buena para hacer una base hidratante. Que bueno, sabemos que a veces eso no va de la mano, pero tiene una cobertura media excelente, gente. De verdad. O sea, que esto te tapa muy bien cualquier imperfección que tengas. Y se puede modular ahí donde se necesita un poquito más de cobertura porque no se va a cartonar en esa zona, ni se va a ver feo, ni nada de eso. Aguanta muy bien el paso de las horas. Yo a veces incluso tengo que sellarla un poquito porque de verdad es muy hidratante y deja un glow bastante pollo frito. Y bueno, con el tema de la mascarilla y eso, esta base cuando la utilizo tengo que sellarla a veces porque transfiere. No se llega a sentar y secar, sino que transfiere un poquito. Así que bueno, eso también ténganlo en cuenta. Lo único que mucho no me gusta es que trae 23 mililitros. O sea, son 7 mililitros menos que una base convencional. Así donde la ves el frasquito que vos decís, bueno, es bastante grande, va a traer 30 mililitros. Pues no, trae 23 mililitros. Pero bueno, trae pump que me encanta. Y lo único malo, vuelvo a lo mismo, el tarrito es de cristal. Pero quitando eso, una base fantástica para pieles secas. Quien la tenga y le guste, sabe de lo que le hablo. Yo la utilizo un montón, me encanta. Y para mí, bueno, tenía que estar el día de hoy en este video. La próxima base que voy a estar sacando el día de hoy es esta de O2O. Es la Intensive Skin Serum Foundation. Yo la tengo en el tono NC20 Fair Air Body. Y como la palabra lo indica, es una base que tiene esta textura de serum. Y obviamente, como la palabra también lo indica, es una base hidratante. Tienen también el día que la pruebo, en el video donde pruebo un montón de maquillaje que compré en AliExpress por primera vez. Pruebo esta base, se la voy a estar dejando como siempre, acá abajo en la cajita de información o por la i por acá arriba. ¡Qué maravilla de base! Me encantó. O sea, deja una piel tan bonita, tan lisita, con un glow preciosísimo. Lo mismo, no reseca, no acartona, tiene una duración bastante buena. Y la cobertura, yo diría que es de ligera media, muy buena también. No es que te lo pones y no tenés nada de cobertura, pero tampoco es una cobertura muy alta. Me encanta. O sea, es una base hiper ligera. No sentís que tenés absolutamente nada puesto en el rostro. Muy cómoda de llevar. Es que lo tiene todo y el empaque es de lo más bonito. Vuelvo a lo mismo. Como el frasquito es de cristal, hay que tener un poquito de cuidado en eso. Y contiene 30 mililitros, cosa que está muy bien porque es lo que suelen traer las bases convencionales. Le sacamos la tapa, trae un aplicador de pump. Me parece fenomenal. El empaque es súper lujoso, es muy bonito, me gusta un montón. Pero obviamente lo que importa es lo que hay adentro. Y la fórmula de esta base es muy bonita. Deja una piel tan sana que de verdad que parece que no tenés nada puesto. Es como tu piel, pero mejor. Efecto segunda piel. Ese famoso efecto, bueno, me encanta. Esta base la recomiendo un montón. Continúo y la siguiente base que les voy a estar mostrando es esta de la nueva marca que sacó el Imperio Revolution al mercado, que es Revolution Relove. Es la Super Serum y yo la tengo en el tono F6. Esta base, cuando la probé, quedé flipando, gente. Tiene en el video donde pruebo todos los productos de esta nueva marca cuando salió al mercado. Y en ese mismo video, obviamente, estoy probando esta base por primera vez y quedé flipando. Tiene una textura hiper ligera. Esto es agua. Básicamente agua con pigmento porque ni bien la aplicas en la mano empieza a caer como si fuera eso. Agua. Una maravilla porque tiene esa textura ligera que me encanta porque no se siente pesada en la piel. Es súper cómoda de llevar. Se integra muy bien. La cobertura es bastante buena a pesar de que no es la más alta, pero unifica muy bien el tono y cubre o no. No llega a cubrir sino disimular bastante bien las imperfecciones de la piel. Eso sí, las pequeñas imperfecciones, si tenés muchas, bueno, esto tampoco hace milagros. Deja un glow al apoyo frito tan bendecido y querido por las pieles secas. Me encanta porque eso mismo, no reseca, no acartona. Es una maravilla de base. Lo único malo que no me gusta, bueno, tiene el frasquito de cristal, pero el formato gotero es como que no. No, el formato gotero es sucio, es antigiénico, no es práctico, es horrible. Pero no solamente que tiene el formato gotero que a mí ya de por sí no me gusta ningún tipo de producto, sino que como que tiene la boquilla de silicona por dentro como muy apretado y esto cuesta sacarlo. Y la base es tan tan líquida que cuando lo sacamos y queremos tener cuidado sale de repente, no lo voy a hacer ahora porque si no me voy a manchar todo, pero esto sale así de repente y obviamente vuela base por todos lados porque ya les digo, tiene una textura muy líquida. El aplicador es lo más caca que hay, pero bueno, quitando eso la fórmula de base es una maravilla. Trae 25 mililitros, 5 mililitros menos que una base convencional, también tengan en cuenta eso, ¿no? Así que súper recomendada para pieles secas, es una fantasía. Y la anteúltima base que voy a estar mostrándoles el día de hoy es esta de Belle. Obviamente Belle tenía que estar el día de hoy por lo menos con una base porque tiene, bueno, en mi opinión una fórmula de bases muy buena. Yo tengo muchísimas bases de Belle y casi todas me gustan. Es más, creo que todavía no probé ninguna de Belle que no me haya gustado. Me encanta la fórmula de sus bases y tengo que mencionar esta el día de hoy. Es la Long Lasting Drop Makeup. Yo la tengo en el tono 04 Vainilla. Acá ya voy cambiando un poco de lo que es el acabado de la base. No es un acabado luminoso, radiante, jugoso, como venimos viendo en las diferentes bases que les mostré anteriormente. Más bien, esta tiene un acabado natural, es de mate natural muy bonito. Deja como un glow así muy bajito, pero que queda precioso. Y si le pongo un primer hidratante debajo, el efecto es 10 veces mejor. Me encanta cómo queda esta base con un primer hidratante como el de Technique en aceite. Que a pesar de que no es hidratante, no me reseca la piel. Aguanta excelente el paso de las horas. Tiene una cobertura increíble. O sea, yo diría que tiene una cobertura media muy buena. Y le podemos dar una segunda capa en esas zonas donde querramos un poquito más de cobertura. Porque es modulable y no se va a acartonar la piel ni nada. Me encanta la cobertura que tiene y cómo deja la piel de lisita, de bonita. No resalta zonas, no se meten las arrugas, no me reseca, no acartona. Es una maravilla esta base para no ser hidratante. Para una piel seca, por lo menos a mí me funciona excelente. Para hacer una base que no es en textura serum ni nada de eso, es muy líquida. Y también es lo que me gusta, que es muy ligerita. No se siente pesada en la piel, no sentís que tenés nada puesto porque es muy, muy ligera. Yo no sé qué metieron en este tarrito, pero para mí es una maravilla. Me encanta y la súper recomiendo. Lo único que, bueno, tiene este piquito que a mí, la verdad, no es muy higiénico. Encima como que se sale un poco. No me gusta mucho el aplicador. El envase es de plástico normal, trae 30 gramos. Y bueno, gente, eso, que la súper recomiendo. Me encanta esta base, es una fantasía. Y ahora sí llegamos a la última base de mi podio, de mi top 10, mi top 10 de bases favoritas. Y obviamente, es que sí, tenía que estar esta base de Catrice. Ustedes ya lo saben, los tengo hartos de hablarles de esta base, pero es que me encanta. Siempre va a salir en mis videos de favoritos hasta que me canse de nombrarla. Porque cuando algo es bueno, hay que repetirlo muchas veces. Va llegando gente nueva en el canal y bueno, ustedes ya saben cómo funciona eso. Estoy hablando de esta base de Catrice de la línea Clean ID. Es la High Cover Luminous Matte Foundation. Yo la utilizo en el tono 010 Neutral Sun. Tienen el video en el canal donde pruebo varias cositas de esta nueva línea que sacó Catrice. Es una base que, cuando yo leí el nombre que decía Luminous Matte, dije, bueno, va a ser de este acabado mate natural. Bueno, vamos a ver qué tal funciona. Pero gente, esto de mate no tiene nada. O sea, la base debería de llamarse High Cover Luminous Foundation. Deja la piel súper luminosa, súper jugosa, con un glow muy bonito. No reseca, no acartona. Es una base hidratante. Por lo tanto, pieles grasas huyan corriendo de esta base porque de verdad es muy hidratante. Es más, no se llega a sentar en la piel del todo. Por lo tanto, transfiere un poco. Así que bueno, también tengan en cuenta eso. Pero a mí el acabado, es que de verdad, en ese video quedé flipando cuando la probé. Porque de verdad que yo pensé que iba a ser de acabado mate natural, como lo dice la palabra de su nombre. Y no, gente, me sorprendió. Porque es muy, muy hidratante. Y deja un glow preciosísimo. Que parece que tu piel brilla así porque la tenés hiper sana. Trae 30 mililitros, lo cual no está nada mal. El envase es de plástico y lo único que no me gusta es el aplicador porque tiene este piquito que tenemos que estar apretando y yo no controlo. La verdad, a veces pongo más, a veces pongo menos. Así que la última base del podio del día de hoy es esta de Catrice que obviamente no podía faltar en el video. Bueno, gente, llegamos al final de este video de mi top 10 de bases favoritas. Si coincidimos en alguna o si ustedes tienen alguna base que sea favoritísima de ustedes, me encantaría que me lo dejen saber acá abajo en los comentarios. Me encanta de verdad interactuar con ustedes, contestarle a los comentarios, saber también los favoritos de ustedes. No solamente que ustedes sepan los míos y ya está. Así que si tienen ganas me dejan las bases que más les gusta a ustedes. Y si coincidimos en alguna de estas también me gustaría saberlo. Y de momento, gente, yo ya no tengo más nada que decirles. Me despido de ustedes, muchísimas gracias por estar ahí y yo los vuelvo a ver en el próximo video.